Sandro y el tabaco parecían ser una sola cosa. Algunas de las imágenes más famosas lo mostraban con un cigarrillo a la mano, un hábito que le trajo las peores consecuencias. En 1998 comenzó a experimentar problemas respiratorios, acudió al neumonólogo y le dieron el peor diagnóstico, enfisema pulmonar. Lejos de reincidir en sus adicciones, Sandro comprendió que debía cuidar su salud. Abandonó el cigarrillo y se puso a disposición de los médicos para tratar su problema. Debió compaginar los tratamientos con sus compromisos en los escenarios. Sin embargo, el deterioro parecía irreversible. En 2002 sufrió un paro respiratorio en la puerta del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. Debieron hacerle un cateterismo coronario. Las afecciones y cirugías se volvieron una constante en los años siguientes, hasta que el malestar se agudizó en marzo del 2009. Era preciso hacerle un trasplante de corazón y pulmón, pero no en Buenos Aires. Para tal fin fue trasladado a la provincia de Mendoza. Allí residía el cardiólogo Claudio Burgos, una eminencia recomendada por el neumonólogo Juan Macei, quien le había detectado el enfisema. De esa operación dependía la vida del artista, pero no nos adelantemos. Para un músico no es fácil convertirse en un astro, mucho menos en un ícono popular. Argentina contó con más de un exponente. Durante las primeras décadas del siglo XX, Carlos Gardel cautivó al mundo con sus tangos, que se volvieron clásicos, y su trágica muerte en un accidente de avión catapultó su figura al estatus de mito. Pero después apareció otro cantante que se volvería igual de trascendente. Un fenómeno sociocultural que nunca abandonó su condición de ser humano. ¿Cuál es la historia detrás del nombre artístico de Sandro? ¿Qué escondía atrás del hábito de la bata roja? ¿Es verdad que Elvis Presley fue el norte para su carrera musical? ¿Qué hay de cierto en que se tuvo que aislar por sus fanáticos? ¿Cómo hizo para llegar a tocar en el Madison Square Garden en Nueva York? Para responder a estas y otras preguntas vamos a recorrer un extenso camino que nos va a llevar hasta el 4 de enero de 2010, el día que murió Sandro. Esta historia empieza con el hombre detrás de Sandro, Roberto Sánchez Ocampo. Roberto, quien luego se encargaría de pedir fuego haciendo suspirar a las mujeres de más de una generación, nació el 19 de agosto de 1949 en Buenos Aires. Se crió en Valentín Alcina, una localidad del Partido de Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires. Fue el único hijo de Vicente Sánchez y de Irma Nidia Ocampo, dos inmigrantes españoles. Pero el pequeño absorbió la influencia de su abuelo paterno, un húngaro que pertenecía al pueblo romaní. De hecho, Vicente e Irma quisieron que su hijo se llamara Sandro, en referencia al gitano Sandor, pero el registro civil no lo permitió. Por eso mismo, más tarde adoptaría ese nombre y el sobrenombre de gitano. Roberto vivió una niñez tranquila en la que nunca faltaba la música. De la casa de sus vecinos llegaban los tangos y también sonaban otros ritmos. Irma también solía cantar y bailar en medio de sus actividades como ama de casa. Ella le inculcó también el gusto por la lectura. El joven había naturalizado este contacto con el arte, hasta que descubrió a Elvis Presley. No solo se deleitaba con las canciones y los osados movimientos pélvicos del rey. Además, se sintió inspirado por su figura rebosante de carisma y de talento. Ya en la primaria empezó a cantar sus éxitos e imitar sus pasos, lo que asombraba a sus compañeros. Lo que parecía un simple juego lo condujo a su primera gran oportunidad. El Salón La Polonesa, de Valentina Alcina, le permitió deleitar al público con una imitación de Elvis. El plan original era caracterizarse como el ídolo estadounidense y replicar sus coreografías más famosas. En cuanto a la música, se limitaría a hacer playback, pero cuando el disco de pasta se rompió en medio del show, el muchacho cantó a capela. Así demostró que podía ser algo más que un simple imitador. Al terminar, recibió la primera de miles de ovaciones a lo largo de los años. Durante la adolescencia, Roberto pulió sus dotes vocales, brindando serenatas en el vecindario. De esa manera ganó sus primeros billetes haciendo lo que más amaba. A los 15 años, comenzó a componer sus propias canciones. La primera fue un rock autóctono, comiendo rosquitas calientes en Puente Alcina. Un momento clave tuvo lugar cuando debutó como solista en el recreo San Andrés, de Villa Jardín. Esa noche se presentó por primera vez como Sandro. Su ascendente carrera artística no fue ignorada por sus padres. Irma en particular estaba feliz. Vicente, que era obrero de un frigorífico, reconocía la dedicación de su hijo y le brindó todo su apoyo. Un apoyo que resultó decisivo en épocas en las que la música podía dar dinero, pero no el suficiente como para vivir de aquello. Sandro trabajó con su padre vendiendo damajuanas. También trabajó como empleado metalúrgico y aprendiz de joyero. Pero nunca abandonó la música. Formó distintas bandas, hasta que en 1961 ideó la que terminó de encumbrarlo. Sandro y los de fuego. Al principio hacían cover de Elvis Presley, los Beatles y los Rolling Stone, pero adaptando las canciones al español. Tocaban en fiestas y otros eventos de la news y zonas aledañas, y pronto se ganaron la atención del país entero. Todos notaban que era una banda de rock como la del extranjero, pero con una personalidad indiscutiblemente argentina. Sandro era quien marcaba la diferencia, tanto por su destreza como por su ropa de cuero y sensualidad. Él y su grupo pasaron a ser considerados pioneros del rock nacional, junto a bandas como Manal y Los Gatos. Al frente de los de fuego, Sandro se posicionó como una joven estrella de rock argentina. Pero ni él podría haber imaginado todo lo que vendría para bien y para mal. Luego de años batallando, Sandro y los de fuego tuvieron su oportunidad suprema en 1963. La compañía discográfica CBS los convocó para tomarles una prueba. Para los ejecutivos la banda sonaba mal, pero todos quedaron cautivados con el vocalista. Por eso decidieron contratarlo solo a él. Así se inició la carrera de Sandro como solista. El 13 de septiembre de ese año grabó su primer simple, que contenía versiones de La estupenda repercusión confirmó que el joven estaba listo para enfrentarse solo a los escenarios. De ahí en más vinieron más simples y LP, además de invitaciones a los programas de televisión más vistos. Sus movimientos de cintura eran endiablados. Si bien enloquecían las mujeres, ofendía a otras personas, por lo que los programas recibían quejas y amenazas de prohibiciones por parte de las autoridades de los canales. Es, lisa y llanamente Sandro era considerado demasiado atrevido e incluso obsceno. Pero las muestras de puritanismo y cautela solo daban cuenta del impacto que estaba logrando el naciente artista. Estaba claro que había llegado para romper esquemas. Durante dos años más Sandro se las arregló para seguir tocando con los de fuego e incluirlos en sus triunfos. Pero se separaron en 1965 de manera amistosa. Ese año también fue importante para Sandro por otros motivos. Como eterno devoto del rock, buscaba un lugar donde él, sus amigos y los fanáticos, pudieran disfrutar sin restricciones. Así dio con la Cueva de Pasarotus, un sótano en la ciudad de Buenos Aires dedicado al jazz. Se encargó de acondicionarlo para atraer un nuevo público. Así surgió un bastión que sería epicentro de la cultura beat y rockera argentina de los 60. En aquel sitio se presentaron músicos consagrados, pero también otros que estaban emergiendo, como el legendario Tanguito. Antes de que llegaran los 70, Sandro ya había revolucionado la escena musical de su país. Había hecho lo suficiente como para quedar en los libros del rock local. Pero tenía mucho más para ofrecer. En la segunda mitad de los años 60, la carrera de Sandro enfiló por un sendero que terminaría de encumbrarlo. Durante esta etapa fue crucial su encuentro con Oscar Anderle, un ex músico de jazz que había empezado a representar artistas. Oscar no solo se volvería su representante, sino que pasaría a ser uno de sus amigos más fieles. Además, fue Anderle quien le dijo que no debía limitarse al rock. Lo convenció de adentrarse en los ritmos melódicos y los boleros. Entonces, comenzaron a escribir canciones juntos. Tanta era la confianza mutua que trabajaron sin contrato de por medio, confiando solo en la palabra. Su prueba decisiva fue en 1967 como figura del Festival Buenos Aires de la Canción. Allí debió medirse con veteranos y otros pesos pesados de la industria. Pero el gitano nunca se amedrentó. Cuando le tocó subir al escenario, entonó la que sería una de sus canciones más emblemáticas. Quiero llenarme de ti. Una balada romántica que sorprendió a los presentes y que más tarde fascinaría a todo el mundo. De hecho, gracias a este hit, ganó el festival. Las fanáticas aceptaron gustosas la nueva faceta del ídolo. La prensa, que hasta entonces lo veía como un simple imitador de Elvis Presley, debió rendirse a sus pies. Había nacido un nuevo Sandro, mejor dicho, el Sandro de siempre. Estaba evolucionando. Desde ese momento los éxitos empezaron a acumularse. Supo conquistar a todos con baladas como Trigal, pero también los hizo bailar gracias a Tengo, Mi Amigo el Puma y Rosa Rosa. Los discos se vendían como pan caliente. Sandro llegaría a editar 52 álbumes que dieron ganancia de más de 8 millones de dólares. A su vez, los recitales agotaban entradas y cada intervención televisiva suya reventaba los ratings. En la pantalla chica demostraba tener una imagen magnética, y ese detalle no fue ignorado por la pantalla grande. Si el cine fue un vehículo para Elvis, ¿cómo no iba a hacerlo para Sandro? Su debut discográfico llegó con un breve papel en la sátira Convención de Vagabundos de 1965, aunque su explosión llegó cuatro años después con Quiero llenarme de ti. Aunque no tenía una formación actoral clásica, cada rol le permitía exprimir su presencia poderosa y su galantería. Del mismo modo, sabía estar a la altura de las escenas de riesgo o las de profundo dramatismo. Así dominó también las boleterías. Incluso se atrevió a escribir y dirigir el mismo Tume Enloqueces, donde compartió protagónico con la ya estelar Susana Jiménez. Aunque había conquistado Argentina y toda Latinoamérica, Sandro le faltaba imponerse en el mundo. Lo consiguió el 11 y 12 de abril de 1970, cuando tocó en el Madison Square Garden de Nueva York. Hasta entonces, ningún cantante latino había estado en ese escenario. Además, fue el primer recital en la historia en ser transmitido vía satélite en vivo y en directo a 14 países. Según sondeos de la época, el gitano fue visto por 250 millones de personas. Sin embargo, quedaron pocas evidencias de tamaño acontecimiento y ninguna grabación. Se dijo que el satélite era para transmitir la misión del Apolo 13, que despegó el día del show. Ambos eventos compitieron entre sí gracias a la TV. No hay duda de que la carrera de Sandro era superlativa y estaba destinada a marcar una época, pero su vida privada era un poco más complicada. Al margen de sus logros, Sandro seguía siendo Roberto Sánchez, un individuo terrenal que disfrutaba de lo bueno de la vida y debía atravesar sus aspectos menos agradables. Ni toda la fama y la fortuna lo hicieron olvidar sus orígenes. Entre giras, discos y películas, siempre regresaba Valentina Alsina. Compartía sus logros con sus padres y hasta les compró una casa nueva. Vicente, el papá, se había vuelto su amigo más íntimo, el incondicional con el que podía desahogarse fuera del fulgor de los flashes. Pero promediando los 60, la salud del progenitor se había deteriorado y en 1968 moriría de un ataque al corazón. Roberto quedó devastado. Perdió a una de las primeras personas que había apostado por él como artista. A partir de ese momento, el hombre no descuidó a Nina, su madre. Hasta su muerte, en 1992, estuvo pendiente de todo lo que ella necesitaba. Y cuando ya era mayor, se encargó de contratar a una persona para que la cuidara. Esta persona era María Elena Fresta, una de las tantas mujeres en la vida del cantante. Además de lidiar con asuntos familiares, Sandro tuvo una intensa vida sentimental. Los medios le adjudicaron romances con compañeras de elenco, como Soledad Silveira y la propia Susana Jiménez. También hubo rumores que involucraron a una azafata boliviana y hasta a una princesa. Pero sus vínculos más reales estaban por fuera del radar de la opinión pública. Al menos por un tiempo. Durante años estuvo en pareja con Julia Adela Visiani, a quien conoció en 1969. Él tenía 24 años, ella había cumplido los 18, y no pertenecía al mundo del espectáculo. Pero esa relación nunca fue fácil. Desde la discográfica le aconsejaron al cantante no hacer público el vínculo, para poder conservar su imagen de galán. Eso no impidió que siguieran juntos. El punto cúlmine pudo ocurrir en marzo de 1973, mientras el cantante se encontraba de gira por México. Desde tierras aztecas le envió papeles de casamiento. No tenían validez, pero quería expresar sus deseos de contraer matrimonio. Aún así, la ansiada unión jamás pudo llevarse a cabo. A los compromisos del cantante se sumó que ella era una mujer separada, y por aquel entonces eso no era algo bien visto. Dejaron de verse en 1982, pero él nunca pudo olvidarla. Años después vio a la luz una de las tantas cartas que le escribió. En pocas líneas le decía que la había amado con locura. Una vez separado, Sandro se acercó a Tita Rus, una vedette que había formado una familia con el comediante Alberto Olmedo. Aunque ella era parte de aquel ambiente de glamour y escenarios, lo ayudó a ser Roberto Sánchez cuando no estaba deleitando a las masas. Ella podía entender lo que era balancear cada mundo, y ambos pudieron lidiar con el acoso de la prensa. Sus fotos ilustraron toneladas de revistas y diarios. No obstante, la relación de Sandro con Rus solo duró cinco meses. Se hablaba de una tercera en Discordia, la cantante María Marta Serralima. Se sabía que ella y el gitano se habían vuelto grandes amigos, pero los rumores apuntaban a que en realidad eran amantes. Muchos creían que habían evidencias de su amor en una canción que habían elaborado juntos, Cosas de la Vida. Siempre se creyó que eso había provocado el alejamiento de Rus. Luego Sandro se vinculó con María Elena Fresta. Aunque Nina murió en 1992, ellos siguieron en contacto y consolidaron una pareja que él anunció públicamente recién en 2003. Ella tenía hijos y nietos, y el artista los quiso como si fueran suyos. Parecía que por fin había formado una familia, pero en 2005 anunció que estaba nuevamente soltero, aunque no reveló los motivos de la ruptura. No obstante, se especuló que tenía que ver con otra mujer, Olga Garaventa. Se conocieron en 1994, cuando ella trabajaba como encargada de mantenimiento del castillo, las oficinas que el cantante tenía en Boedo. Curiosamente, ella no era una de sus fanáticas. La relación no cobró forma hasta 10 años después. Sandro lo definió como uno de esos amores que vienen sin aviso. Garaventa tenía 49 años, estaba separado y tenía dos hijos. Eso no impidió que se convirtiera en la única esposa de Sandro. Se casaron en 2007. A su vez, él adoptó con agrado a la familia de ella, comportándose como un verdadero padre. Luego de décadas de romances y de especulaciones, Sandro por fin había logrado formar un hogar. Pero nada sería tan sencillo. A comienzos de los 80, la buena racha de Sandro quedó plasmada en más shows que dio alrededor del mundo. Latinoamérica seguía siendo su área de idolatría máxima, especialmente en Puerto Rico. Allí agotó entradas a sus presentaciones y protagonizó telenovelas. Pero una serie de acontecimientos hicieron que repensara su vida y su carrera. El primer gran cambio sucedió en 1983, cuando se separó de Anderle, su representante, amigo y compañero a la hora de componer. Aún así, no perdieron contacto. El éxito obtenido por ambos era un lazo muy fuerte. Por eso mismo el cantante quedó muy afectado cuando su gran colega murió en febrero de 1988. Durante unos años, Sandro quiso explorar otras vertientes con un nuevo socio, Rubén Aguilera. El éxito se mantuvo firme. También obtuvo el reconocimiento de sus compañeros que habían revolucionado el rock argentino, como León Gieco y Charlie García. Todos valoraban su condición de pionero. Si bien podía sentirse satisfecho desde lo profesional, Sandro sabía que ya nada era lo mismo. Empezó a dar shows más espaciados, brindó pocas entrevistas y apareció poco en televisión. Eligió permanecer tranquilo. Llegó a decir que al haber obtenido tanto siendo muy joven, se quedó sin sueños, sin proyectos. Luego de una vorágine que se extendió por años, sintió que no le quedaba mucho más por hacer. Durante su carrera había acumulado una fortuna y pudo darse lujos impensados para aquel niño de Valentina Alsina. Pero a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, que despilfarraron el dinero y murieron en la indigencia y el olvido, el gitano supo ser más inteligente. Cuidó sus finanzas y pudo adquirir una mansión en Banfield, otra localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires que seguía estando cerca de Lanús. Se trataba de una residencia que durante los 70 había servido como refugio antibombas. A partir de que Sandro la compró, pasó a ser su propio refugio. Solo lo abría para su círculo íntimo. Esto aumentó el misterio alrededor de su figura. De todos modos, la mansión era noticia nacional todos los 19 de agosto. Para su cumpleaños, Sandro veía como sus fanáticas de la primera hora se congregaban en la puerta con carteles, obsequios y mucha felicidad. Él las llamaba cariñosamente las nenas y salía para saludarlas y recibir sus regalos, que muchas veces incluían prendas íntimas. Así se desató un fenómeno como no había otro en el país ni en el mundo. Sandro no siempre permaneció en el ostracismo. De vez en cuando salía para brindar shows multitudinarios, recibir premios a la trayectoria y confirmar su vigencia en los medios en la cultura popular. No había un artista tan amado y respetado. Hasta que su salud empeoró y es así como nuestra historia vuelve al principio. Para ser sometido a su trasplante cardiopulmonar, Sandro debió viajar a Uemagén, Mendoza. Su capacidad respiratoria estaba por debajo del 10% y era una situación crítica. El 20 de noviembre de 2009 apenas aterrizó en tierras mendocinas, el cantante fue ingresado a terapia intensiva del Hospital Italiano. Ese mismo día, el equipo liderado por el cirujano Claudio Burgos lo esperaba en la sala de cirugía. Luego de 5 horas de intervención quirúrgica, el doble trasplante resultó un éxito. Sandro debió permanecer en el hospital hasta terminar su recuperación. Sin embargo, el 2 de diciembre debió ser intervenido nuevamente, ahora por una fístula en la membrana posterior de la tráquea. Para los médicos, solo era una operación normal que no daba indicios de nada peor. Mientras el gitano pasaba sus días allí, Mendoza, se vio poblada de fanáticas y la prensa de todo el país. Todos vivían pendientes de su progreso, minuto a minuto. La alegría fue mayor cuando el parte médico mostró un panorama optimista. El paciente ya podía incorporarse en la cama y comer platos por fuera del menú del lugar. Pero las esperanzas comenzaron a esfumarse poco después. En las primeras horas del 2010, su salud empeoró por una infección irreversible en la tráquea. Para el 4 de enero el escenario era poco menos que lúgubre y Garaventa viajó de inmediato desde Buenos Aires. En el transcurso de esas horas, el artista fue operado de urgencia dos veces más. Luego experimentó un shock séptico, una descompensación general del organismo producto de una infección. Burgos era consciente de que sería difícil salvarlo, pero él y su equipo lucharon hasta las últimas consecuencias. No hubo caso. A las 20.40, Roberto Sánchez falleció. Tenía 64 años. A las 20.40, hora local, el señor Roberto Sánchez dejó de existir debido a un cuadro de shock séptico que se complicó con una necrosis intestino-mesentérica y una coagulopatía por consumo. El propio Burgos debió hacer el breve anuncio a las 20.55. La noticia devastó a sus seguidores, pero también conmocionó a quienes nunca habían conectado demasiado con su figura y sus canciones. Había muerto una de las personalidades más potentes de Argentina y de Latinoamérica. Sus restos fueron llevados de regreso a Buenos Aires. El velatorio tuvo lugar el 5 de enero en el Congreso de la Nación, donde fue despedido por alrededor de 50.000 personas. Al día siguiente fue trasladado a un cementerio privado, en la localidad de Longchamps. El cortejo fúnebre fue acompañado por una multitud de más de 100.000 personas. Sandro había muerto, pero su leyenda no hacía más que comenzar. En vida, Sandro fue un mito que trascendió fronteras y generaciones, y su muerte solo engrandeció su importancia. No sorprende entonces que aumentara la cantidad de homenajes por parte de otros músicos y de otros medios, como el cine, la televisión y las exposiciones en museos. Hoy día varios aspectos de su vida privada permanecen en el ámbito del misterio, cosa que solo contribuye a enriquecer su innegable inmortalidad.